Sí, sí, sabemos de antemano que así es y por eso nos hemos preparado con todos los elementos para poder soportar este tipo de ausencias y también vienen los jugadores juveniles que están también seleccionados, que ya también para dentro de 15 días creo que ya salen concentrados o dentro de una semana salen concentrados, que son Corona, que es Madrigal y que es el Verne. Si no es fecha FIFA, definitivamente nosotros solicitaremos a la directiva que no participe. Creo que Humberto ya está por firmar o ya firmó, no estoy cierto en eso, pero él creo que está muy tranquilo, eso tienen que preguntárselo a ellos, la directiva yo creo que ya está firmado, ya está prácticamente arreglado todo. Nosotros siempre hemos estado observando jugadores, no es de ahorita, es de hace cuatro años y hasta la fecha se sigue observando jugadores, no. El caso de Dorland es un elemento que se ha venido contemplando, así como antes fue Jackson Martínez y así como han sido otros elementos, siempre estamos en esa búsqueda.